Si alguna vez has escuchado la transmisión de un partido de fútbol en español, lo más seguro es que hayas escuchado este grito. Es un aullido pulsante y reflexivo que levanta tu espíritu o lo conduce a la muerte. El grito de gol es un elemento básico del fútbol y nadie sabe más de esto que el narrador de fútbol de Telemundo, Andrés Cantor. Esta es la historia de la voz que sacudió a Estados Unidos. Décadas antes que Cantor estuviera cerca de un micrófono, él vivía en Argentina y buscaba una oportunidad en el campo de juego. Y unos años después, el comentario en vivo de Cantor resultó ser contagioso. A medida que Cantor hacía más y más narraciones, el fútbol se estaba poniendo de moda, llegando al pico de popularidad en el año 1994, cuando el país fue anfitrión de la Copa Mundial. Pero Cantor no sucumbió frente a la presión y comenzaron a llegar nuevos fanáticos. La forma en que narraba los partidos era algo nunca antes visto para los estadounidenses de habla inglesa, especialmente cuando alguien anotaba un gol. Y aunque Cantor no inventó el grito del gol, sí lo perfeccionó. Los antiguos y nuevos fanáticos del fútbol querían más y más. Por favor, bienvenida a Univision, Andrés Cantor. ¡Andrés! Fue muy feliz, después de 1994, que mi carrera recibió tanta atención. ¡No! Empecé a hacer muchos apuntamientos a diferentes empresas y he tenido apareencias de cameo en televisión. ¡No tengo control! ¡Esta trabajo ha tomado su trabajo! Pero pese a estas oportunidades, Cantor aún sabe la razón del por qué continúa haciendo este trabajo 30 años después. ¡I mean, soccer has been my life since I can remember, really! I really feel very passionate about the game and I bring on that passion from the minute the whistle blows to the end of the game.